bendiciones familia tú sabes que estamos que de vuelta el gordo el que parte los blogs pero mira nos estamos poniendo super flaquitos ya estamos en 2.46 por si no lo sabías así que actívate conmigo en youtube tiktok, instagram que estamos traiendo diferente contenido, estamos traiendo predicaciones, estamos traiendo sobre la dieta, que estoy siguiendo las rutinas de ejercicio, urbano cristiano noticias de todo un poco entrevistas, si no estás activo con el más duro papi, con el del torque, papi estás perdido mira vamos a romper ahora con la noticia rapidito el hermano redimido viene con una nueva producción musical se llama base y fundamento me encanta la carátula ustedes saben que cuando yo hago las videos reacciones, yo soy super ultra mega visual, los colores están super lindos ¿qué podemos ver? una persona que se está conectando con Dios una persona que quiere buscar a Dios vestidora blanca vamos a ver lo que refleja esta portada posiblemente esta portada refleja lo que este álbum este va a ser vamos a leer aquí el tracklist el número uno se llama base y fundamento me gusta el nombre no sé si es inspirado por Mikey Baxage saludos para Mikey Baxage a lo mejor redimido puede decirme si sí o si no este el número dos se llama el mood el número tres la niña de los ojos de Dios track número cuatro a quien iré featuring King Richards Distrito Royal Melody Jane me encanta la voz de Melody Jane número cinco mi Dios puede featuring Sarai Rivera número seis exagerado amor featuring Evan Craft Distrito Royal Camila Camila Sofía cada vez que redimido hace una colaboración con Evan Craft eso es un palo sin escucharlo yo sé que va a ser algo que va a ser súper espiritual va a ser algo que va a traer un mensaje para nosotros y para conectarlo con Cristo verdaderamente aunque no he escuchado no tengo idea pero yo sé que esos dos esas combinaciones es un palo seguro este número siete mi padre featuring Distrito Royal Samantha Kate número ocho exaltación featuring Abel y Morillo tremenda voz número nueve es Abundancia número diez del Salmo 23 featuring Distrito Royal número once tengo que danzar featuring Miel San Marcos número doce Jesús Viral featuring Distrito Royal número trece Radical 60 número catorce Crónica Freestyle y número quince Testimonio vamos a ver aquí un poco de lo que va a ser basado Basis Fundamento dice Basis Fundamento es el nuevo álbum de Redimido una obra que invita a las personas a reconectar con Dios en un mundo lleno de incertidumbres y confusiones y necesitamos música espiritual estamos ahora en un momento que la industria secular está en decadencia eso lo saben todas las personas Molusco lo ha dicho Mikey Backstage lo ha dicho todas las personas que trabajan en el ámbito secular están notando que hay una decadencia en la música secular por ende el cristiano ahora tiene que luchar para traer de nuevo la música que inspire de nuevo buscar a la santidad buscar a Dios seguimos leyendo dice ok dice aquí una obra que invita a las personas a reconectar con Dios en un mundo lleno de incertidumbre y confusiones en medio de diversas corrientes religiosas y fisiológicas que han surgido en nuestra generación este álbum destaca la importancia de regresar al fundamento esencial de la fe cristiana muy bien por redimido vuelvo y repito necesitamos está bueno el brincoteo está bueno hablar de la prosperidad sí porque tenemos que echar para adelante el nombre de Jesús está bueno de hablar de porte está bueno de mencionar esto aquello pero tenemos que destacar que tenemos que buscar de nuevo la santidad y buscar a Cristo Jesús como se debe porque estamos en los últimos tiempos de la fe cristiana a Jesucristo con una melodía fresca y un estilo alternativo redimido nos presenta un mensaje claro y profundo que reafirma la deidad de Jesús amén y su papel indispensable para enfrentar las adversidades de la vida base y fundamento no solamente es un reflejo del crecimiento espiritual del artista que bien sino también una guía musical que ilumina el camino de quienes buscan volver a la esencia de su fe una obra que nos motiva a creerle a Dios y verdaderamente vuelvo y tengo que destacar la importancia que hay de que la música sea un poco más espiritual no estoy en contra del trap no estoy en contra del reggaetón no estoy en contra del drill no estoy en contra de ningún tipo de género musical pero este he notado también una decadencia en la música cristiana en general y esta es mi opinión no es la opinión de nadie y normal pero he notado una decadencia en la música cristiana también por ende necesitamos traer lo espiritual necesitamos volver a esos tiempos de antes necesitamos volver a los tiempos de santidad necesitamos volver cuando la gente iba a los conciertos de rap y reggaetón cristiano la gente era salva era libre de demonios era sanada habían testimonios habían liberaciones este hoy en día lamentablemente no en todos pero muchos de los conciertos mucho brincoteo mucho esta alegría todo eso está bien pero este tenemos que también volver a la santidad y fomentar la santidad y fomentar sobre todo esa base esencial y el fundamento que es Cristo así que nada estamos pendientes vamos a ver de qué se trata esta nueva propuesta musical esperamos estar reaccionando así que si te gustan mis videos nada regálame tu super ultra mega hyper like por supuesto si no estás suscrito suscríbete al canal de youtube aprieta la campanita pum de las notificaciones comienza la sección de los comentarios comparte para que me ayude a encender el algoritmo mira que estamos activos sígueme en mis redes sociales en tiktok sígueme en instagram mira que estamos partiendo la viento así que Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo video pisamos